Y chico, la orquesta de los santiagueros Todo el mundo va a ir a gozar en la fiesta del Santiago Así se goza todo el mundo a bailar Con la orquesta internacional ¡Inconfundibles de Ayacucho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Presente! ¡La Asociación Santiago! ¡La gran familia! ¡Los hermanos Elías y Edwin Cachuel por Guayas Penca! Lino Tomari señora Margarita Barón Tocando para todos los santiagueros y santiagueras Ider Pajor y Ceras Percy Choque Segama Chano Morales Córdoba Paula Polinario Jauregui Para el Padrino Rolando Aspurri señora Justina Rojas Siempre por Aguac La cruz de la pala ¡Inconfundibles de Ayacucho! ¡Daniel Correa y señora Doris Palacios! ¡Para su hija, milagros! ¡Esa guatecita! ¡Y qué calidad! ¡Nilton Jiménez Alcócer! ¡César Mendizábal Figueroa! ¡Evermucha Ríos! ¡Evermucha Ríos!